ya hemos visto que el tribunal de justicia de la unión europea detenta el poder judicial y que por ende ejerce una importante labor de control sin embargo no es el único órgano europeo que cuenta con competencias de control en este vídeo veremos otros importantes órganos de control de la unión europea vamos a comenzar de hecho por el tribunal de cuentas tal y como ocurría con el tribunal de justicia el tribunal de cuentas se encuentra en luxemburgo es un órgano de control externo y como tal controla y audita la actuación de cualquiera de las instituciones de la unión europea así como de cualquier persona física o jurídica que maneje fondos de la unión europea el tribunal de cuentas examina las cuentas de la totalidad de los gastos ingresos de los órganos y organismos creados por la unión europea es decir examina la legalidad regularidad de los ingresos y gastos asegurando el cumplimiento de los principios de legalidad y de buena gestión financiera eso sí este órgano carece de competencia jurisdiccional en relación con este tipo de cuestiones el tribunal de cuentas está compuesto por un nacional de cada estado miembro de la unión europea la elección de estos miembros se realiza entre sujetos de los estados miembros que pertenezcan o hayan pertenecido a entidades de control externo y que además estén especialmente cualificadas para esta función aunque con garantías de independencia para que ejerzan sus funciones en el interés general de la unión europea el mandato de los miembros del tribunal de cuentas es de seis años el nombramiento lo realiza el consejo de ministros previa consulta al parlamento adoptando la lista de miembros establecidas de conformidad con las propuestas presentadas de cada estado miembro es además un mandato que puede ser renovable al frente del tribunal de cuentas se encuentra un presidente elegido por los demás miembros por un mandato renovable de tres años el presidente se encarga de coordinar las actividades diarias del tribunal de cuentas de vigilar el cumplimiento de las decisiones del tribunal y de representar al tribunal en todos aquellos procesos contenciosos en los que es parte y en el exterior también con el resto de instituciones de la unión europea y de los órganos de control de los distintos estados miembros el tribunal puede además crear salas encargadas de la aprobación de determinadas categorías de informes y dictámenes el presidente determina cuál es el reparto de competencias entre las salas creadas así como de la asignación de miembros adscritos a cada sala los miembros de la sala tendrán que elegir entre ellos al que ejercerá el papel de decano por otro lado es de destacar la figura del secretario general el cual es nombrado por el tribunal es la persona que se encarga de la gestión del personal y de la administración del tribunal así como de cualquier otra tarea que el tribunal le pueda encomendar y las funciones del tribunal bueno pues este órgano cuenta con dos funciones la fiscalizadora y la consultiva vamos a ver la función fiscalizadora esta función consiste en el control de la legalidad de las cuentas tanto de los ingresos como de los gastos para ello controlar las liquidaciones y las cantidades entregadas a la unión europea tras ello efectúa el control de los gastos sobre la base los compromisos asumidos y los pagos realizados por la unión europea todo esto lo debe realizar antes del cierre de cuentas del ejercicio presupuestario que se considera y se realiza sobre documentación contable además el tribunal de cuentas analiza que las operaciones llevadas a cabo se hagan siguiendo los principios de economía eficacia y eficiencia esta labor la lleva a cabo tanto en las dependencias de los organismos u órganos cuyos ingresos o gastos se gestiona en nombre la unión europea como también en los distintos estados miembros también desempeña esa labor en las sedes de las personas físicas o jurídicas que perciben fondos de presupuestos de la unión europea de hecho en el caso del banco europeo de inversiones este organismo tiene un acuerdo con el tribunal de cuentas y la comisión para que el tribunal de cuentas acceda a todas las informaciones del banco como resultado de esta función el tribunal elabora unos informes de auditoría que pueden ser de tres tipos anuales anuales específicos o informes especiales el informe anual se publica tras el cierre de cada ejercicio y es fruto de sus actividades de control se denomina formalmente informe anual sobre la ejecución presupuestaria europea sobre el presupuesto la unión europea y los fondos europeos de desarrollo el tribunal de cuentas envía a las instituciones y órganos auxiliares las observaciones que cree que deberían formar parte del informe esta remisión se conoce como descarga el informe se publica posteriormente en el diario oficial de la unión europea acompañando las respuestas de estas instituciones a las observaciones que realiza el tribunal con la publicación de este informe anual este informe anual además se transmite tanto a los parlamentos nacionales como al consejo y al parlamento europeo este último el parlamento europeo sostiene el control político de las finanzas europeas al tener que aprobar tanto en la comisión de control presupuestario como en el pleno si la comisión europea ha cumplido satisfactoriamente con sus responsabilidades por lo que es asistido por el tribunal de cuentas también el consejo que tiene que aprobar esta gestión de control es asistido por el tribunal aunque sólo formula recomendaciones con respecto a la decisión final sobre la actuación de la ejecución presupuestaria por parte de la comisión pero sin tener poder decisorio por otro lado el tribunal de cuentas elabora informes anuales específicos sobre las auditorías financieras anuales de las agencias de las empresas comunes y otros organismos descentralizados de la unión europea la cifra de estos informes anuales específicos de auditoría financiera asciende aproximadamente a 50 y por último el tribunal de cuentas también presente informes especiales que recogen auditorías concretas de gestión o de conformidad del tribunal respecto a ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos por otro lado tiene una función consultiva la función consultiva del tribunal consiste en la facultad de expresar sus observaciones acerca de las cuentas de la unión europea puede emitir dictámenes a instancia de una de las instituciones de la unión europea sobre propuestas legislativas que vayan a repercutir en la gestión financiera de la unión europea además de otros documentos de posición y publicaciones ad hoc sobre cuestiones inherentes a las finanzas públicas de la unión europea los dictámenes tendrán que ser aprobados por la mayoría de miembros del tribunal aunque se podrán crear salas para aprobar determinadas categorías de informes o de dictámenes como ya hemos visto antes el consejo y el parlamento dentro del procedimiento legislativo ordinario pueden también consultar al tribunal de cuentas pueden hacer la consulta en los ámbitos de prevención y lucha contra el fraude cuando los intereses financieros de la unión europea se puedan ver afectados y sobre las normas financieras que establecen modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto además de las normas que organicen el control de la responsabilidad de los agentes financieros otra importante función del tribunal de cuentas es la divulgación de los resultados de sus trabajos en forma de informes donde presentan los resultados de sus auditorías de gestión y conformidad financiera de las agencias y demás organismos descentralizados de la unión europea esto lo podrá hacer en cualquier momento del año sin embargo el tribunal de cuentas y el tribunal de justicia no son los únicos órganos de control de la unión europea vamos a analizar ahora algunos de los más destacables como la figura de european ombudsman o defensor del pueblo europeo o la oficina de lucha contra el fraude la olaf vamos primero a ver el defensor del pueblo europeo el defensor del pueblo europeo es elegido por el parlamento para un periodo renovable de cinco años es responsable de investigar las quejas sobre la mala administración de las instituciones y órganos de la unión europea también puede ver las irregularidades administrativas injusticias discriminación abuso de poder falta de respuesta rechazo de información retrasos necesarios es decir muchas otras cuestiones además el defensor del pueblo europeo puede actuar por propia iniciativa a petición de un ciudadano a petición de una empresa o de asociaciones siempre que tengan sede en la unión europea actualmente existe una red europea de defensores del pueblo coordinada por el defensor del pueblo europeo y que está presente en más de 90 sedes esta red cuenta también con los defensores del pueblo regionales y nacionales y organismos similares de los estados miembros de la unión europea así como de los países candidatos a convertirse en miembros y otros países europeos y la comisión de peticiones del parlamento europeo el defensor del pueblo reciben miles de quejas todos los años normalmente relativas a la mala administración de la comisión y suele ser capaz de ayudar a los demandantes en el 70% de los casos son quejas que suelen venir de ciudadanos de la unión europea y que suelen referirse como ya adelantado a la comisión además cerca una tercera parte de las investigaciones que lleva a cabo cada año el european ombudsman tienen que ver con la falta de información o la negativa a facilitarla en la medida de lo posible el defensor del pueblo europeo se pone de acuerdo con la institución o el organismo correspondiente de cara bueno pues a poder encontrar una solución que satisfaga al demandante cuando el defensor del pueblo europeo constata un caso de mala administración remite sus recomendaciones a la institución u órgano interesado que dispone de un plazo de tres meses para exponerle su posición si la institución no acepta las recomendaciones propuestas el defensor del pueblo europeo puede redactar un informe especial que presentará el parlamento europeo este a su vez puede elaborar un informe relativo al informe especial que ha presentado el defensor del pueblo europeo por último esta institución el european ombudsman informa al demandante del resultado la investigación del dictamen emitido por la institución o el órgano en cuestión y de sus propias recomendaciones vamos a ver ahora la oficina de lucha contra el fraude también conocido como la olaf la oficina de lucha contra el fraude creada en 1999 para la prevención y represión del fraude y otras actividades ilegales en detrimento los intereses financieros de la unión europea en ese mismo año hubo una renuncia de todo el colegio de comisarios debido a graves acusaciones de malversación y falta de diligencia sobre ciertos comisarios lo cual produjo que la oficina antifraude se crease hoy en día la olaf es un servicio general de la comisión que está bajo la responsabilidad del comisario europeo de fiscalidad unión aduanera auditoría y lucha contra el fraude es un órgano de instrucción administrativa es decir no tiene capacidad judicial ni competencia disciplinaria por lo que no puede obligar a los fiscales nacionales a actuar sin embargo sí que es cierto que tiene plena independencia para investigar la olaf lucha contra el fraude que afecta el presupuesto de la unión así como la corrupción y cualquier otra actividad irregular que ocurra dentro de las instituciones europeas para ello básicamente realiza investigaciones internas y externas y desempeña una importante labor en la coordinación de las autoridades competentes de los estados miembros a los que proporciona un magnífico apoyo técnico la olaf puede también tomar iniciativas para reforzar la legislación de la unión europea en el ámbito de la lucha contra el fraude las investigaciones de la olaf se han dirigido principalmente a combatir la mala conducta profesional y a los casos de fraude en cuanto a los casos de fraude la olaf ha luchado activamente para evitar el uso irregular de fondos de la unión europea dirigidos a proyectos más concretamente ha luchado contra los casos de uso ilegal de los fondos financiación de productos inexistentes o contra la evasión de derechos impuestos aduaneros por parte de los importadores finalmente en aquellos casos de mala conducta profesional la olaf se ha centrado en luchar contra las irregularidades en aquellos procesos sobre todo relacionados con licitación conflictos de intereses y en aquellos casos de filtración de información en las pruebas de contratación de la unión europea como podemos ver las instituciones cuentan con numerosos órganos de control dirigidos a ámbitos en los que es necesario una importante supervisión para así poder garantizar un funcionamiento eficiente eficaz y transparente de la unión europea y Gracias por ver el video.